¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí es Gavir y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estamos jugando al bueno de Mundo. ¡Por fin! ¡Por fin tenemos el reward de Mundo! Y esta es mi primera partida con él. Vamos a ver qué tal se nos da en nuestra primera partida con Mundo Jungla. Lo estoy jugando exactamente igual que he jugado siempre a Mundo, la verdad. He empezado con la E porque me he estado mirando las habilidades un poco antes del vídeo para ver lo que hace y todo eso, cómo funciona en general, por no ir 100% ciego, aunque no tengo ni idea de si se le sigue wildeando igual, si se le sigue jugando igual. No tengo ni idea, pero bueno. Estamos jugando con exactamente las mismas runas de Mundo de toda la vida. Porque no sé qué otra runa es ponerme, la verdad. Imagino que Mundo sigue teniendo los mismos problemas que tenía Mundo antes. La falta de movilidad es un mayor problema, así que la runita esta nos viene muy bien para eso, para poder perseguir a gente. Y bueno, las botas y la runa de ganar velocidad de movimiento cuando ralentizas a gente, que ayuda con la Q. En general es la runa de Mundo de toda la vida. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Estamos aquí jugando con suscriptores porque me permabaneaban a Mundo. Intentaba jugarlo... yo solo me lo estaban baneando constantemente, así que era bastante doloroso. Y bueno, vamos contra un saco, lo cual puede doler, puede doler la verdad. Porque saco es un campeón que le da mucho por culo a Mundo. Por suerte el saco este parece ser que muy bueno no es, porque ha empezado sin Ignite. O sea, está jugando sin Ignite, lo cual a mí me viene genial. Pero bueno, básico E para resetear el básico. Está muy guapo el reward, ¿vale? Eso lo voy a decir. Cuando lo he visto, he dicho, joder colega, da puto miedo, de verdad. Da puto miedo el mundo ahora. Antes era simplemente una masa de músculo y ya, pero no daba miedo. Era más cachondeo que otra cosa de campeón. Ahora no, ahora parece una bestia de verdad, parece un bicharraco de verdad y da puto miedo. Pero bueno, he puesto la Q de segundas porque hemos empezado en la parte del azul, que hay muchos campamentos singulares, sobre todo para la rana y ahora el lobete. Y si no me pondría la W si hubiese empezado en el lado rojo, porque necesitas el daño en área. Pero por lo general el mundo, la verdad, es que nunca ha sido excesivamente bueno limpiando la jungla. Siempre se ha premiado más en el late. Aunque puedes limpiar la jungla, como podéis ver decentemente. Voy a hacer una limpieza de cinco campamentos, lo más probable. Y vamos a ver, la verdad es que me mola, me mola. Por lo poco que estoy viviendo, está guay. En plan, la S me hace un poco rara. Porque es similar a la vieja, te da daño cuanta menos vida tienes. Lo cual hace que ir a baja vida por la jungla sea arriesgado, pero al mismo tiempo te recompense. Y eso es algo extraño. En general ese es el tema del mundo. Que ahora, en vez de estar todo el rato full de vida porque te lo curas todo, te renta más estar a baja vida y pegar más. Hay que tener cuidado, obviamente, no morirnos. Voy a smitear. Porque una cosa es estar a baja vida para hacer más daño y otra cosa es morirse. ¿Sabes? Pero bueno. Saquete se ha marcado un ganqueo en botlane. Así que no debería haber ni ir a pelearnos en el cangrejo. Vale, a lo mejor le peleo yo a él. Parece ser que le voy a pelear yo a él. Y muerto. Toma, chaval. En la boca. Y ya está. Mundo. El bueno de mundo. Pero bueno, smiteamos el cangrejo para limpiarlo así rápido. ¿Hay una buena limpieza? ¿Está baja de vida? No está baja de vida. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a intentarlo. Nosotros lo intentamos. Vamos a intentar jugar a mundo. Y ya vamos full vida. A ver. Se sigue regenerando lo mismo que antes, creo. O más. No estoy muy seguro. 2% de la vida máxima. Antes era menos que eso o era más. No me acuerdo. Es... Estoy confuso con eso, sinceramente. No me sé de memoria exactamente los porcentajes y los números de cada personaje. Si sabía que ibas a hacer eso, el blank no estaba yendo por ti. Estaba yendo por el cangrejo. Por lo cual, se me olvidan esas cosas. Pero bueno, la W no la voy a usar en el cangrejo porque hace muy poco daño. Es lo que estoy viendo. La W hace mucho menos daño que antes. La W de mundo antes era muy buena y te hacías mejor los campamentos en área que los singulares. Con la W y la E. Pero ahora no. Ahora es justo al revés. Ahora mete más a un solo objetivo. Sobre todo es eso. Cuanta menos vida tienes, más meten tus básicos. Así que partes cabezas. Y bueno, vámonos a base. Tenemos para esto. Imagino que se le juega igual. En plan... Sí, parece ser que sí. Yo lo voy a jugar como el mundo que he jugado siempre. Y a ver qué tal se nos da, ¿vale? Porque si no, tener que ir inventándome la build mientras jugamos va a ser complicado. Ya para cuando saque la guía y eso ya tendré la build más en mente por si acaso hay algún objeto raro que sea muy fuerte con mundo. A ver, la Warmog, por ejemplo, es un objeto que solo se lo hace mundo o casi solo se lo hace mundo. Y cosas de ese estilo. Objetos que son más raros de ver. Pero en general Tito Mundo es un megatanque del Averno, como siempre. No tiene nada nuevo ahí, la verdad. Por lo cual, todo guay. Todo muy correcto, sinceramente. Así que eso. Eh, 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 va. O sea, limpiar. Y a ver, botlane está puseado, top está puseado, medio es leblanc. Así que en general voy a seguir farmeando. Ahora con la capita de fuego ya farmeo que da gusto. Sinceramente, entre la capita de fuego y la W ya no pierdo vida casi en la jungla. Y solo eso que tarda, tarda un ratito. Y ya os digo, es que la W... A ver, ¿cuánto hace la W de daño en total cuando explota y eso? 70. ¿No te enseña el daño extra? Ah, es verdad. La E cuando matas... Cuando matas a alguien con la E, cuando matas a un minion con la E hace daño en área. Tengo que acordarme de eso porque entonces me viene muy bien. Para limpiar más rápido la jungla. ¿Ves? ¡Ueh! Lo que me he encontrado. Un mundo haciéndose mi jungla. Qué cabrón. Digo, un shaco. Las hostias o se los vais a llevar igual, ¿sabes? O sea, eso no te... No te digo yo que no. Es esta de aquí. Ah, no, es la otra. Hostias, me la he liado. Me ha echado 13-14. ¿Me lleva asistencia del shaco? No, no, no. Me lleva asistencia del shaco. A ver. Tiene sentido. No me ha dado tiempo a pegarle. Le he visto ahí de repente en mi jungla haciéndose mis posho. Y esto no puede ser. Esto no puede ser la vida. Pero bueno, le pego con la E. Mira, hace daño en área. Vale, entonces pegarle con la E a los pequeños renta más. Ok, ok, ok. Lo tendré en cuenta. Lo tengo que tener en cuenta. Ya os digo. Pequeñas cositas que vais aprendiendo según jugáis a un campeón nuevo. Bueno, campeón nuevo. Mundo. Rework. Es un campeón nuevo entero. Lo único que le han dejado igual es la Q. La R también se la han cambiado. Bueno, la R no se la han cambiado tonto. Solo que gana D. Y aparte de ganar velocidad de movimiento y regeneración de vida como hacía antes. Vale, tiene un guarda ahí. No puedo. No sé si... No, no. Tengo suficiente daño. Y aparte se ha curado y ha ganado velocidad. Así que no llegaba. Madre mía, sensu. Lo que acabo de ver. Madre mía, sensu. Lo que acabo de ver, amigo. Pero bueno. Son a flash. Ya es algo. Algo es algo. El tema es tener un poquito de impacto. Algo es algo. Eso es todo lo que hay que decir aquí en la Liga de las Legiendas. Pero bueno. Me voy a guardar el smite, por si acaso. La W sí que me estoy dando cuenta de que tiene un enfriamiento estúpidamente largo. 17 segundos es mucho. La verdad. Para la jungla eso es una absoluta barbaridad. Tengo que smitear esto porque si no me lo va a robar el otro en la cara. ¿Por qué cojo? ¿Hola? Vale, tío. Pues comete un tercio de la vida. Sí, porque sí. No entiendo. Pero ok. Va a ir a por... Mira, mira. ¿Cómo sabía? Claro, es eso. Ya no. Ahora encima mundo juega peor. Contrasaco que antes. Porque antes con mundo te tirabas la W y si saco se te acercaba sabías que estaba cerca. Ahora no. Ahora la W ya no es permanente como antes. Ahora ya es una activa. Es una habilidad activa. Y es raro. Es raro. Se me va a hacer muy raro acostumbrarme a eso. La verdad. Porque eso sí que es un cambio gordo. Que no es malo. La nueva W tiene buena pinta, la verdad. Pero es raro. Porque es eso. Mundo siempre ha sido... La W era como la capa de fuego 2. Tenías dos capas de fuego con mundo. La que te haces y la W. Y molaba mucho eso de que te metías en todo el medio, te curabas y te quedabas en todo el medio haciendo daño en área con la W y con la capa de fuego. Pero claro, eso ha cambiado ahora. Eso ya no es así. Así que hay que ir adaptándose. Simplemente hay que ir adaptándose. Voy a guardar el dragón y creo que voy a intentar rankear la botlane otra vez. El tema es que soy muy lento, tío. Se han pirado. Creo que es justo así. Se han pirado. Aparte lo tienen todo guardado, tío. Tienen un pink aquí y tienen un guarda ahí y no puedo hacer nada. Eso es así de simple. Pero bueno, el saco se está yendo hacia arriba. Me voy a hacer el dragón. Mundo es un campeón que siempre se ha podido hacer dragones bien con la E y la Q, la verdad. Así que probablemente pueda. No debería tener muchos problemas. Sobre todo he visto eso. Que el saco se ha ido para top. Así que digo, debería poder. Ya os digo. No limpia mal, ya os digo. No está mal. En plan, le he hecho la mitad de la vida. No está mal. El tema, no estoy usando la W tampoco. Porque creo que no me serviría de mucho. Pero tampoco sé decirte. Un dragoncito de agua, la verdad. Es que guay, guay, guay. Más 2% de vida. 2,5 extra de vida máxima por segundo. ¿Es fuera de combate o es en todo momento? Es en todo momento. Lo de fuera de combate es de hace mucho tiempo, la verdad. Pero sigo teniendo trauma. Entonces, eso significa que ahora me curo. 4,5 de vida máxima por segundo. Lo cual es fiesta, ¿sabes? Si me pongo ahí en modo potente. En modo mundo. Pero bueno. Na, 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 na. Vale. Entonces, hay que guardarse la E para matar al bicho. Y entonces hace daño en área. Ok, 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 ok. Eso me mola. Eso está muy guay. Eso está muy guay. Te hace pensar un poquito más. Solo un poquito. Un poquito solo. Pero te hace pensar más. Y definitivamente es interesante. Ok. ¿Qué haces en mi jungla? Son normal. Te reviento. En uno para uno le destrozo. Eso es así. En uno para uno le destrozo. Me encanta lo vacilón que es. Es tontísimo el chaval. O sea, es mega tonto el chaval. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Cuatro cero. Mundo. Mundo. Ahí está. Sí, señor. Qué cosa más bonita. Está guay. Está muy, muy, muy guay. Está guay. Es potente. Es muy potente el mundo. Mete hostias. Mete hostias como panes. No me esperaba que metiese tanto, la verdad. He cascado... A ver. Que sí que también es eso. Que la Zoe. Sensu le está metiendo las Es a la gente. Y yo llego y les activo la E de Zoe. Y entonces les meto un pepinazo que te cagas. Pero mete. Mete. Mete bastante, la verdad. Bueno, me voy a maxear la E de segundas. Para poder hacer daño y poder limpiar y eso. Pero ya tenemos para la capa de fuego. Directamente. Botas Mercurio, yo creo, tienen bastante CC. Tienen bastantes básicos también, pero tienen bastante CC. Me voy a pillar el trinquedrojo porque necesito para encontrar al Chaco. Si hay alguna pelea o lo que sea. Y bueno, tenemos capa de fuego, damas y caballeros. En general, imagino que el Kimi Tanque puede seguir funcionando muy, muy bien. A Mundo. Por el tema de la velocidad de movimiento y eso. Siempre le ha ayudado mucho a Mundo. Pero la capa de fuego, entre la tenacidad. Porque la WDL ya no da tenacidad, ¿verdad? No, la WDL ya no da tenacidad. O sea, que Mundo ya no es la bestia de tenacidad que era antes. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Que ahora, stackear tenacidad con Mundo va a rentar otra vez. Porque antes la W te daba un huevo de tenacidad, ¿vale? Y no tenías que comprártela porque ya te la daba la W. Así que no te hacía falta. Ahora no, ahora hay que comprársela otra vez con Mundo. Que al mismo tiempo tienes la tenacidad en la pasiva, ¿vale? Que la pasiva es que no se me ha activado aún. Que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Que entre la tenacidad que voy a tener y la pasiva, va a ser jodido que me stuneen. Que tiene que molar. Porque si ahora me encuentro de bocas, por ejemplo, una caja de saco, ¿qué hago? La ignoro directamente. Simplemente sigo caminando y ya. Eso es todo lo que tengo que hacer. Pero bueno. Le pegamos la E. Hace ahí el Ibraco en toda la cara. Y está guay. Lo único que me estoy dando cuenta de una cosa que sí he hecho de menos de Mundo. Mundo viejo. La Q. La Q antes cuando la dabas hacía soniditos. Esta skin sonaba un ukelele cuando le pegabas a alguien. Ya no lo hace. Y me pone tope de triste eso. ¿Verdad? La Leblanc. No sé si vamos a poder hacer algo. No creo. Es que es el Leblanc. Te ignoro completamente. Tengo mi pasiva. Ese es el tema. Y ya está. Está esperando a que viniese porque el pepinazo de Zoe hace más daño que yo. ¿Vale? Es lo que más daño hace de todos nosotros. Así que poder darle caña con eso. ¿Tú qué? Tonto pollas. Vale, tío. Pues la hostia te la comes. No te está rentando esto. El pokeo no te ha rentado, amigo. Mi Q hace más daño que la tuya. Es real. Compañero mío, camarada. Vale, estarse aquí está en medio. Vamos a ir a medio. Vamos a ir a medio. Hay que ayudar a Sensu. ¿Tú qué? Te reviento. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Que ignoro tu pasiva de tu W2, ¿verdad? En plan, soy mundo. Es lo que hago como campeón. No sé qué cojones te has pensado. Ah, se ha ido para arriba. Ok. Pues nada, venga. Que yo puedo. Se lo hace Sensu. Ya está. Sobrado. Voy a tomar por culo, ¿sabes? No pasa nada, tío. No pasa nada. Pero sí, me ha puesto la cara. Me ha puesto la caja. El tonto pollas delante y no sabe cómo funciona el nuevo mundo. Claro. La gente ahora no va a saber cómo funciona el nuevo mundo. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Que va a estar más fuerte de lo que debería, en parte. Porque la gente no tiene ni puta idea de lo que hace el mundo ahora. Con la nueva pasiva y eso de ignorar todo el CC. Bueno, todo el CC. Ignoras un CC, ¿vale? No todo. Pero es un cachondeo, la verdad. Poder ignorar uno. Me activo la W directamente para ir haciendo daño ya y poder reventarla ahora. Muerte. Gracias. Me encanta cómo ignoro completamente al R. Y ya está. Tu puta casa. Y fuera, tío. El R. El R. Está ahí dándome cambela y yo le parto por la mitad y le ignoro completamente. Y fuera, tío. No tengo ningún problema. Y ya está. Mundo. El mundo de toda la vida, tío. Me encanta. Me está molando. Me está molando el rework este, la verdad. Ya, chico. La W se me hace rara. La W se me hace rara porque la han cambiado entera. La han cambiado entera, ¿vale? Y cuando te cambian entera una habilidad, pues se te va a hacer rara. Es lógico. Pero no está mal. Tampoco me parece que hace muy poco daño. Simplemente es eso. Claro, es que el tema también de la W es que no tiene que hacer daño. Lo que tiene que hacer es curarte. Porque está hecha para... Te tiras la W y todo el daño que te hacen se te guarda. Como con vida gris. Como con tankens. Y luego cuando la explotas y le das a un campeón, te la curas toda. Así que la W, en vez de ser una habilidad de hacer daño como antes. Que era una de tus habilidades que más daño hacían. Ahora es una habilidad simplemente de tanquear más. Para poder tanquear un poco más. Que ese poco más, cero bromas. Pero es mundo. Si te curas toda la vida. Te curas... Porque todo el daño que recibes se te guarda como vida gris. Creo que es el 100% del daño. No estoy muy seguro. Sí, es el 100% del... Creo. En plan, lo acabo de... Es que... No me lo sé, no me lo sé. No, 25%. El 25% del daño que recibes. Vale, o sea, un cuarto del daño... Oye, recuperarte un cuarto de la vida no está mal. Sobre todo con mundo. Que un cuarto de tu vida puede ser 1500 de vida o algo así. O sea, no es poco. La verdad, un cuarto de la vida del mundo. El mundo tiene unos números de vida bastante... Bastante altos. Así que eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Pero bueno. La E, macho. Los pajaritos. Qué cosa más bonita, de verdad. Eso está guay. Me mola. Me mola. Me mola. A ver, que eso... Está pensado más para la línea. Para que uses la... La E para pokear. Porque si hay un minion ahí a baja vida... Pues le pegas el pepinazo y... Y le pokea. Vale, el blanco se ha tirado flash. Ok. Me voy a ir a base. Me voy a ir a base. Tengo 2600 de oro. Me debería haber baqueado hace un ratito. Pero bueno. Está... Está muy correcto. En general, muy, muy guay. La verdad. Muy, muy, muy guay. Sinceramente. Estaba chequeando. Que esté grabando bien todo. Porque ya he tenido un par de... No con mundo. Pero antes he tenido un par de problemas de audio. Y no me... No me ha grabado bien. Creo que me voy a hacer el... El rostro. Creo que me voy a hacer el rostro. Para ir... 100%. A lo mejor me hubiese rentado más el... La coraza del muerto. Porque me gusta ser más agresivo. Sí que hay que ver... Hay que tener en cuenta que tienen 3 APs en esta partida. Y Ezreal y Saco son también híbridos. Son muy híbridos. Así que la resistencia mágica no me va a venir mal. En la partida. Sobre todo era terminarme las botas. Me he hecho las botas Mercurio. Por ir en piloto automático. Porque por lo mismo. Tienen mucho mágico. Y... Y me imagino que me van a venir bien las botas. Mercurio. Pero en general... Probablemente unas botas de velocidad. Unas tabi de ninja siguen funcionando muy bien. Con mundo casi seguro. Pero bueno. Vale. Entonces. Medio está puseado. Top. La Kayle está ahí a medias. Bodlein están puseándolas. Yo creo que me voy a hacer el heraldo. Voy a intentar hacerme el heraldo. Porque es minuto 16. Me debería haber hecho el heraldo hace un rato. La verdad es que he tenido bastantes oportunidades de hacerme el heraldo. Pero en general no pasa nada. Es que estoy un poco más centrado en darme de hostias. Para probar el nuevo mundo. A ver qué tal funciona y eso. Porque quieras que no. También eso es una cosa muy importante. Pero bueno. La capa de fuego. Como siempre. Destroza objetivos completamente. Eso no cambia. La capa de fuego es la hostia. Si quieres hacerte objetivos con un tanque. Hazte la capa de fuego. Es buenísimo. Y por lo demás. Bueno. A ver. Tú. Papá. Ven aquí. Me tiro la R directamente. Me tiro la W para tanquear. Todo el daño que me haga. Y ahora tiro la W, me activo, me la curo y me... Hasta luego, tío. Y el pobre Mordekaiser no se lleva ni existencia. Y me piro y me voy. Ah, mira un guard. Genial. Tremendo gameplay, damas y caballeros. Tremendo gameplay de Tito Mundo. Le iba a tirar el heraldo al Mordekaiser. Pero parece ser que no quiere pusear. Uy, uy, uy. Que viene el saco. A ver, a ver. Que campeamos otra vez. ¿Se va a comer el campeón otra vez? Nah. Nah, se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Pero vamos. Entre la regeneración de vida que tengo por ser mundo y la que tengo por... Todo de... El dragón de agua y eso. Me curó una barbaridad. He salido full de vida otra vez. Pero bueno, vamos a tirar el heraldo. Vamos a tirar la torre esta, mismamente. Ya que estamos. Porque la Leblanc no va a venir a defender. Obviamente se muere si viene. Así que eso. Pues. Venga. Venga. Y el gordete. El gordete es mío. Ah, y me ha tirado la W. Sin querer. La W es eso. Es que me la... Yo voy siempre con la W tirada. Vale. Me la voy a tirar todo el rato. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Que ya no puedo hacer eso. Como mola, tío. Pum. La cara. Hasta luego. Como mola. Ignoro. Ignoro completamente su CC. Lo ignoro completamente. Y luego vengo. A ver. Que te hacen CC y te quitan un 7% de la vida máxima, creo que es. Un 7%. Ah, no. 7% de tu vida total. Y si lo recoges, te curas un 8% de la vida máxima. Pero bromas. Es la polla la pasiva. Me encanta. Me mola mucho. Pero bueno. Tenemos dragón en 40 segundos. Me daría tiempo a ir a por el rostro espiritual. Soy una absoluta máquina de matar. Soy un absoluto pepino tanque. Es que es eso. Los tanques de curas son los mejores tanques ahora mismo. Con diferencia. Mundo ya estaba bien. Antes del rework. Llevaba un tiempo en el que Mundo estaba muy fuerte. Porque no sé qué pasa con Rito. Que siempre que van a hacerle un rework a un campeón. Justo antes de hacerles el rework. Es cuando más fuertes tan que nunca. Lo cual es muy raro. Pero bueno. Y Mundo estaba muy bien. Mundo estaba muy correcto. Y ahora pues eso. Le han hecho el rework. Y está guapo. Está muy guapo. Y yo creo. A lo mejor está un poco más fuerte de lo que debería. La verdad. También es eso. Me he fedeado. Me he fedeado en el R. He pillado la triple kill esa en la midlane. Y pasa lo que pasa. Si te fedeas con Mundo. Lidiar con un Mundo es muy difícil. Sobre todo nadie de su equipo se ha hecho anticuras aún. Y van a tardar un rato. Ay. Puedes ignorar la... El dragón te empuja. El empuja del dragón también cuenta para la pasiva. Ok. 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 Eso mola. Eso está guay. En plan... Hay que tener eso en cuenta. Que si te vas a hacer el dragón y estás a baja vida. Al levantarse te va a quitar parte de la vida. Son cositas que hay que tener en cuenta. Pero bueno. Está muy correcto. La reducción del enfriamiento este. ¿Cuánto es? 15 segundos. Siempre. Ah. Recogerlo reduce el enfriamiento 15 segundos. Ah. Vale. Es 45 segundos al principio y 15 segundos al... O sea. A nivel 18 son 15 segundos. Y si lo recoges quitas 15 segundos. O sea que a nivel 18 si te hacen un CC y recoges la pasiva del suelo. Ignoras el CC completamente. Lo cual es absurdo. Es muy absurdo. Eso... Eso está muy fuerte. Eso está demasiado fuerte. Me voy a hacer una coraza del muerto. Vamos muy agresivos esta partida. Podemos ser muy muy agresivos. Es muy fedeado. Muy 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 fedeado. Así que puedo permitirme ser más... Más agresivo. Si no me haría un Aguarmojo o algo así por el estilo. No lo sé. Ya... Ya iría habiendo. Pero por lo general vamos... Podemos ir agresivos esta partida ahí. Teniendo cabezas. Eh... Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a limpiar un poquito la jungla. Me he dado cuenta de que no me he hecho los Crux en toda la partida. Y no me los voy a hacer. Es que me da mucha pereza. Porque... Tarda mucho tío. Ya... Son level 1. Ya no me renta. La segunda limpieza de los Crux me rentaría. Pero a nivel 1 no me renta. Así que... Eso. Hay que tomar mal a malo de repente. Pero bueno. Y hay que... Hay que pensar en... En... En pushear para ir pillando objetivos y ir acabando la partida. Porque tienen un Akile. Y no queremos un Akile en el late. La verdad. No... No es algo... No es algo que me apetezca. La verdad. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada de nada. No, no, no. Yo voy a pushear un poquito medio y a ver qué pasa. A ver qué sucede. Cuál es la sucedura. La verdad es que no sé... No sé cuánto de 1 contra 5 puede hacerse este mundo. Como idea. Porque el mundo viejo se podía hacer un 1 contra 5 muy majo. Pero este... A lo mejor es igual. Es muy probable que sea igual. Porque realmente es... Es como el mundo viejo pero mejorado. Le han mejorado en general. Ya os digo. Lo único que me han cambiado es la W. Que es lo único a lo que no me estoy... A lo que no estoy acostumbrado. A lo que no estoy 100% seguro de que me guste. La W esta. Pero oye. Poco a poco. Poco a poco uno se acostumbra y iremos viendo qué tal. Hola. ¿Qué tal amiga? Bien. ¿Cuál es la cara? O no. Quizás no. Chaval 20 de vida por segundo que me curo. Hola. ¿Qué te parece mi gameplay? ¿Te parece guay mi gameplay? Y ahora me curo todo. Yo me he metido a palo seco a ver si podía. Simplemente quería ver si podía. Y casi me la cargo. Si no fuese porque la zona ha venido y le ha curado. Y ella también se ha curado. Que me voy a hacer anticuras. Me tengo que hacer anticuras ya. Porque la verdad es que tienen curas, curas. Kylen sí se cura. Tienen bastantes curas. Así que necesito las anticuras. Pero si no fuese por eso me hubiese hecho la Kylen y me hubiese podido ir probablemente. El tema es eso. Me he venido muy arriba. Y también una cosa que hay que tener en cuenta. Te hacen un CC, te quitan parte de la vida. Si no recoges la pasiva, no te rentas. Tienes que recoger la pasiva. Tienes que tener en cuenta eso. Que hay que recoger la pasiva o intentarlo al menos. Porque si no, no te renta. Lo más mínimo quitarte ese CC. Pero bueno. No pasa nada. Así que es verdad que me he metido ahí en todo el medio. Me he muerto. No sé a quién le he dado 700 de oro. Le he dado 700 de oro a la Kylen. Se lo he llevado el Ezreal, vale. Si se lo he llevado a dar a la Kylen me hubiese dado mucho miedo. El Ezreal la verdad es que va bastante bien. Así que dárselo a él tampoco es muy bueno. Pero dárselo a la de Kylen sería una putada. Porque Kylen en cuanto pilla un par de objetos se vuelve una puta máquina de matar. Y yo no puedo con Kylen. Mundo no puede con Kylen. Mundo no es un campeón que pueda lidiar con Kylen la verdad. Pero bueno. En general es eso. Simplemente vamos a ir viendo. Y ya os digo. Hay que pensar en ir acabando. Porque 22 minutos está guay ver al mundo. Todo lo nuevo que tiene. Que está muy guapo. Ya os digo. Ya empezaremos con la guía. Y todo guay. Ya en la guía hablaré más de las habilidades. Cuando ya sepa exactamente cómo funcionan todas. Y cómo usarlas correctamente. Pero por lo general está guay. Me mola. Me mola mundo la verdad. Mundo siempre me ha gustado. Mundo siempre me ha gustado mucho. Así que es normal. Ya os digo. Rito últimamente se lo está marcando mucho con los reworks. Warwick. Boliviar. Fiddlesticks. Mundo. Ahora todos los reworks están siendo muy muy buenos. Así que está bastante correcto eso. Pero bueno. Ahí está la mierda. Tonto polla. Si no me... Si no... Ok. Y se cargan al R. Y ya está. Y le hacen shutdown. Y yo voy. Corren mucho, tío. Corren una barbaridad. Ese es el tema. Por eso... A lo mejor por eso te interesa más el quimiotanque. Por... Porque la gente que tiene saltos. Que tiene movilidad. O que corren mucho. Te van a ganar. A no ser que te tires la R. Que entonces lo llevas más jodido. Pero en general es un problema. La verdad. Me voy a tirar la R para ganar la velocidad de movimiento. Es eso de ahí. Ah. Ah, bueno. Pues ok. Vuélvete para atrás y muérete. No sé. ¿Qué quieres que te diga yo ahí ya? El tema es que la Kaile os ha dado R. O sea que... Si se ponen tontos me los reviento. Y aún así tenemos el alma de dragón gratis. Nos hemos cargado... Se han cargado al chaquete. Mientras yo estaba ahí... Metiendo miedo al equipo enemigo. Por lo cual todo genial. Sinceramente. Muy muy guay esto. Lo están haciendo bien. Lo está haciendo bien el equipo, la verdad. Están ahí marcándoselo poco a poco. Pero bueno. Alma de dragón de fuego. La verdad es que... Va a ser una fiesta eso con Mundo. Los pepinazos de la Ku. Porque la Ku mete un huevo. La Ku mete bastante. Lo han cambiado. 30% de la vida actual. No, no. Es la misma, ¿no? Bueno, ahora te dice la vida. Y ralentizando un 40%. Y si le das a campeones te curas. Ah, mira. Te dice el máximo ahora. El máximo que le puedo hacer a campeones es 300. No. El mínimo que le puedo hacer es 300. Y el máximo a la jungla son 450. Qué guapo, tío. Que te dice el máximo de lo que le puedes hacer a la jungla. Eso está guay. Porque antes no te lo decía. Antes tenías que mirarlo en la wiki. Y te lo tenías que saber de memoria. Si no, no. No tenías ni ninguna forma de saberlo. Y eso está guay. Pero mira el mundo, tío. Cómo muera. A ver. Me muero con la mierda esta, tío. El mundo dando saltitos con el arco iris detrás y la nueva animación. Es la polla, tío. Es genial. Además que llevo la skin esta del ukelele. Que va vestido como de fiesta, de vacaciones. Y está guapísimo. Está muy guapo. Muy gracioso. Está muy cachoso esto, tío. Pero bueno. Ay, que me muero. No sé qué me está dando. Me estoy muriendo, tío. Buenísimo. Me ha tragantado el ver el tal gilipollas. Sinceramente. Pero bueno. ¿Tú qué? Toma con la cara. Ala. Y ya te la has curado. Eso no te lo curas tan rápido. Eso tan rápido no te lo curas, amigo. Venga. A ver qué. Joder, macho. Lo que cura la mierda la zona. De verdad, tío. Buena R. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Pero qué de qué? ¿Tú qué de qué? A ver. ¿Qué? Me quedo debajo de la torre y te reviento. Y ya está. Y senso y yo, tío. Hasta el final está el saco. Me mata, pero se muere. ¿O no? A lo mejor no. A lo mejor no se muere. A lo mejor no se muere. Lo he hecho muy bien. Lo he hecho muy bien. Porque encima le he pegado al clon. Lo he hecho muy bien. Pero vamos. También es que ha sido eso. Me han quedado 7000 de daño, ¿vale? 7000 de daño. Que tengo 3000 de vida. Mundo, tío. Mundo. Está muy guapo. ¿Vale? Está muy, muy guapo. Lo que... Mundo sigue haciendo sus burradas de mundo. Eso es así. Me voy a terminar la malla de espinas por terminármela. Y luego me voy a hacer... No sé si hacerme un randuin. Porque tiene mucho daño físico. Es que tiene muchos ataques básicos. Y no sé si la malla de espinas va a ser suficiente. No, porque la malla de espinas... No. A lo mejor me hago... Ya os digo. A lo mejor me hago el randuin. O a lo mejor me hago la warmog. Es que el tema de la warmog es que te cura la vida fuera de combate. Y eso realmente no me hace falta. Como mundo ya me curo lo suficiente. Te da 200% de regeneración de vida. Y 800 de vida. A lo mejor me hago la warmog. Simplemente por tenerla. Porque soy mundo. Y porque puedo. Y ya está. Pero probablemente... Probablemente el randuin me rentaría más. Me rentaría más. Y lo que mejor me vendría... Uy, qué mal hecho es. Lo que mejor me vendría realmente es el... El corazón de hielo. Pero no te puedes... Hacerte corazón de hielo con mundo es tontería. Porque no gasta más. Y no... Es un mal gasto eso, la verdad. Si le llegas a tirar la Q antes de darle el básico amigo, la pillas seguro, tío. Porque ha estado súper lenta de reacción la Kayle. Pero bueno, ok. Yo voy tranquilamente por la vida. Vamos a limpiar un poquito de la jungla y eso. Al cangrejito. A ver, tengo un mundo con alma de dragón de fuego. Esto metió hostias como panes. Eso es así. Metió unos hostiazos como panes. Pero es que encima mira el bicho, tío. Buenísimo. ¡Pong! Me encanta esa skin, tío. Me encanta esa gilipollezas que es buenísima. Pero mira esto también. La animación. Que va ahí... Tú loco, tío. Con el arco iris detrás. Es buenísimo. Es buenísimo, tío. En general me está muy guapo. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Me muero un cacho. Va, chaval. Que te hago así la 13-14. A ver, que yo no te quiero decir nada. Pero vas 4-6 como idea. ¿Sabes? O sea, soy mundo. ¡Mundo! ¡Mundo! ¿Sigue diciendo mundo? Yo creo que sigue diciendo mundo. Es que tengo las frases desactivadas. Siempre juego con las frases desactivadas. Y ya no le puedo escuchar decir ¡Mundo! Es este. Es este de aquí. Ah, ¿no? Madre mía, chaval. Me está haciendo la 13-14. Lo saco todo el rato con la mierda esta. Si Sensu lo hubiese pegado un poquito más al clon, yo creo que se hubiese muerto antes. ¡Que no me afectan tus mierdas! Y ahora cojo esto. Y vamos, chaval. Que no me afectan tus mierdas. Yo voy. A mí me la pela todo. Tengo la pasiva otra vez. Si me quiere tirar la R en la zona, se la ignoro. Y ya. Bueno, en la segunda vez sí. ¡Ay, que tienes Ignite! Ven aquí. Cojones ya. Con la tontería. ¡Muerte! La otra se ha dado la vuelta. La otra se ha dado la vuelta. Ha dicho, yo con este no puedo. Yo con este... De este no quiero saber nada. ¡Madre mía, caíle, amiga! ¡Madre mía, caíle, amiga! Lo que te acaban de hacer. ¿Tú qué? Yo voy debajo de la torre. Me la pela. Lo sabes, ¿verdad? Que vengas, cojones. Que si salto para aquí, que si salto para allá. Tú te mueres. He dicho que tú te mueres. Y casi me cargo al R. Toma ya. Pepinazo en la cara. Sí, señor. Sí, señor. 6.000 de daño. Me he tanqueado otra vez. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Me encanta. Es demasiado bueno esto. Todo el daño que me están haciendo es daño físico. Todo el daño que me están haciendo son las torres. Porque soy imbécil y me meto debajo de las torres. Es así de simple. Pero me voy a hacer la guarbo. Me voy a hacer esto mejor. El enfriamiento me viene mejor. Y me compro el elixir también. De puta madre, chaval. 4.000 de vida. Venga ahí. Allá vamos. Allá vamos. Sí, señor. Allá vamos. Sí, señor. Vamos, mundo, tío. Mundo es fiesta. Y ya os digo, también es eso. La capa de fuego le viene muy bien. El Kimi-U-Tank a lo mejor le vendría mejor. Todo depende del equipo que tengas también y del equipo que tengan ellos. Son un equipo con mucha movilidad. Así que contra este equipo normalmente me haría el Kimi-U-Tank. Pero es que la capa de fuego es tan buena, tío. Porque te da tenacidad. Pero aparte el daño de los básicos. Porque mundo, todo su daño son básicos. Todo su daño. 100%. Así que... Así que realmente la capa de fuego le viene muy bien. Si hay que... Una cosa. Si hay que priorizar entre varón o el dragón anciano, siempre darle prioridad al dragón anciano. El dragón anciano es mucho mejor que el varón. Eso tenerlo en cuenta. A ver, le voy a dejar el azul a Sensu. Porque yo no necesito el mana. Y esto, güey. Y no le está haciendo nada mal. Así que eso. Vamos a dejárselo ahí para que se lo goce. Árbol en la cara. Esto es una... Ahora tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay un saco. El saco está vivo. Y ahora los dos... Nuestro smite hace 900. Te daño. Así que ahora si el saco lo hace bien, me puede robar el dragón. Míralo. Ah, que me lo roba. Es que lo estoy viendo, tío. Que me lo va a robar. No, no me lo ha robado. Lo ha hecho como el culo. ¿Por qué no tengo flash? Si no, me flasheo ahí en todo el medio y me lo cargo. Mira, que está el saco muerto. Vamos a hacernos varón y acabamos la partida. Yo creo ya, ¿eh? 17. A ver, soy level 17 y el tío es level 13. La verdad es que es un poco triste lo que le estoy haciendo a este señor. Estoy abusando de él muy fuerte. También es que parece ser que no sabe jugar al saco. No lleva el ignite. Se está haciendo una build súper rara. En general es eso. Ay, mira, puedes ignorar al varón también. Qué chulo. Literalmente puedes ignorar al varón porque ya cada vez que recojo la mierda esta me la va a devolver. O sea que me mola. Me mola mucho la pasiva, tío. Está muy guay. Es simplemente eso. Que el mundo siempre ha sido un campeón muy simple. De tirarte en todo el medio del equipo enemigo y dar hostias. Ya, y eso es todo lo que hacías. De toda la vida, vamos. Pero ahora no. Ahora hay que pensar un poquito más con la pasiva. Un poquito. Muy poquito. Tienes que pensar un poquito más con la pasiva, la W y eso. Cuando tirarte ciertas habilidades, hacer el qué. Pero en general está muy guapo, tío. Míralo. Me encantaría que fuese corriendo así todo el rato, tío. Sería la hostia. Imagino que es cuando llegas a los 500 de velocidad que activas eso. Esta es la mierda. Así que eso. Pero vamos, me encanta eso. Me mete la RLF real para cuando llegue a la línea ya tengo la vida entera otra vez. Es muy bueno, tío. Es muy, muy bueno esto. Muy divertido. Me lo paso muy bien jugando a ese tipo de campeones, ¿vale? Eso es así. Me gustan mucho el tipo de campeones. Así que es muy meme para mí. Me lo paso muy, muy bien. Pero bueno, hay que usar el dragón anciano. Ahora que lo tenemos y tenemos el varón también. Uy, he fallado eso. No me lo creo. La hostia te la llevas. A veces es que no estabas prestando mucha atención, pero la hostia te la llevas. Si le llego a darle a Cuyo creo que me lo cargo. Y bueno, aquí estamos. Vamos, hostia, que le pega cabezazos. Que le pega cabezazos al Nexo. Hostia, qué bueno, tío. Que le pega cabezazos. Ay, pero qué guapo, tío. Qué cosa más guapa, por favor. ¿Dónde vas? No voy a llegar. Ah, es mi tío. Me la llevo la kill con el smite. Y ya está. Miss Fortune con dragón anciano se los hace a todos. Y no necesita nada, tío. Y solucionado. Tito mundo, damas y caballeros. Tito mundo, ya. Oh, chaval, casi te mueres. Vamos. Dado tiempo tirarte la R por los pelos. Si no, te mueres instantáneo. Madre mía, la Miss Fortune con el comeback. Sí, señor. Vamos. Maravilloso mundo. Maravillosa primera partida con mundo muy divertida. Le pega cabezazos al Nexo. Es que se le apoya. Me encanta, tío. Me encanta lo que le han hecho al mundo. Es genial. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.